¿Has leído Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey? Es un bestseller y muy merecido, pues se trata de una obra realmente iluminadora. Yo soy Sandra Burgos, esto es 30k Coaching y hoy voy a compartir contigo una teoría de la cual se habla en ese libro. Se trata de la teoría del círculo de influencia y el círculo de preocupación. Tal y como explica Coby en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cada persona está rodeada por dos círculos imaginarios. 1. El círculo de influencia. Es el círculo que abarca todos aquellos aspectos sobre los cuales tú tienes una influencia, ya sea directa o indirecta. Es decir, los aspectos sobre los cuales tú puedes hacer algo al respecto si deseas que se produzcan cambios en ellos. Por ejemplo, tu aspecto físico, tu formación, la decoración de tu casa, tu inteligencia emocional, tu habilidad lectora. Y 2. El círculo de preocupación. Este círculo rodea a tu círculo de influencia, pero en este caso careces de poder sobre él. Se trata de todos aquellos aspectos que te preocupan, pero sobre los cuales no hay nada que puedas hacer. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, la crisis económica, el clima, el carácter de otras personas. Explica Coby que las personas proactivas saben diferenciar muy bien qué aspectos están en un círculo y qué aspectos están en el otro. De este modo, escogen centrar sus esfuerzos y su energía en el círculo sobre el que sí pueden incidir de algún modo. Es decir, el círculo de influencia. ¿Y qué hacen con el círculo de preocupación? Aceptan que existe, aceptan que no pueden controlarlo y siguen con su vida. Cuanto más trabajamos en nuestro círculo de influencia, más crece y por lo tanto más pequeño se hace el círculo de preocupación sobre el cual no tenemos ningún tipo de incidencia. De este modo, siguiendo el consejo ofrecido en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, lo que deberíamos hacer es centrar nuestra energía y nuestros esfuerzos en aquellos aspectos sobre los cuales sí tenemos una influencia. Porque centrarnos en el círculo de preocupación únicamente nos proporcionará malestar, reactividad y frustración. Enfócate en hacer crecer tu círculo de influencia y serás cada día una persona un poquito más proactiva. Ahora pásate por la sección de comentarios y háblame de algún aspecto que te haya estado preocupando últimamente y que en realidad esté fuera de tu círculo de influencia. Y comprometete a dejar de malgastar tu energía en ello. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Cuántos sueños y objetivos tienes pendientes de hacer realidad? He creado una herramienta específicamente enfocada en ayudarte a diseñar tu vida como tú quieres que sea. Pásate por cuadernodeproyectos.com y hazte con este maravilloso compañero de viaje. Y prepárate para vivir la vida de tus sueños, por fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!